Se me ha muerto el corazón en esta vez, sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error Y ahora pago por amarte el pecado de adorarte y me dejas, ¡qué dolor! Y en el viento me deja su suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro, confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición, fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó Corazón, ¿por qué me diste el sentimiento si esto nos haría morir? Y en el viento me deja su suspiro y mi silencio, me grita que estoy muriendo por dentro, confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor Tú ya me has herido a más de un corazón, pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero porque te sentí querer Y ahora sufro mi condena, yo sabía que no eras buena Dios porque me enamoré Y en el viento me deja su suspiro y mi silencio, me grita que estoy muriendo por dentro, confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor